Varias capturas, así como el incremento en las riñas, reporta la Policía Nacional en Sonzón durante las dos últimas semanas. Según la comandante de estación, el aumento de las riñas y las lesiones personales en el municipio están en mayor medida relacionadas con la ingesta desmedida de alcohol. Empezando por una captura por el delito de deserción, otra captura por el delito de lesiones personales, ocurrida entre dos ciudadanos extranjeros y una captura hace pocos días por el delito de violencia intrafamiliar. Aprovechando esta ocasión para hacer un llamado muy importante a las mujeres y a los hombres para que se acerquen a los entes, instituciones de manera inmediata cuando tengan un inconveniente dentro de la familia, la comisaría de familia, la estación de policía, la inspección, para activar una ruta y evitar que de pronto estas situaciones de pronto recurrentes de violencia verbal o incluso física puedan derivar en situaciones que no esperamos como la muerte trágica de cualquier ciudadano del municipio. De la misma forma, la SIJIN del municipio de Sonzón, mediante labores de investigación, realizan allanamiento a dos viviendas donde logran dar la captura de dos ciudadanos que se dedicaban al expendio de sustancias alucinógenas en el municipio. Estas personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía, quienes les determinaron una medida de aseguramiento intramural. Por otra parte, en días anteriores, el comandante de la estación de policía de la Unión, Intendente Argoti, perdió la vida a causa del COVID-19. Este uniformado prestó su servicio en Sonzón por varios meses. Y efectivamente, producto de esta pandemia, de este COVID-19, el Intendente Argoti trabajó aquí en la unidad cerca de ocho meses, y no estoy mal, y en el mes de enero fue trasladado al municipio de la Unión para ser el comandante de estación allá. Es una pérdida lamentable para una familia personal y para una familia policial, incluso para un municipio, porque este señor fue un excelente policía, que cuando inició la pandemia, recuerdo muy bien, hizo un excelente trabajo acá en el municipio. Entonces, digamos que es un poco paradójico, ¿cierto?, que preciso una persona que entregó tanto para el municipio de Sonzón, para la contención, para evitar este contagio, pues haya perdido su vida en función de su trabajo en el municipio de la Unión. Pero pues la estación de policía de Sonzón está con sus familiares, estamos obviamente abrumados por esta noticia, esta situación, pero pues es, digamos que, no directamente, pero sí un gaje del oficio. Entonces, por eso es el llamado latente que hacemos a todos los ciudadanos, a nosotros como funcionarios, de que esto no se acaba y a cualquiera nos pueda afectar. ¡Gracias! ¡Gracias!